A otro nivel, presenta... Saludos a la República Dominicana, saludo a la comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín, con lo que otros callan. Esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias, nos corresponde a nosotros presentarla ante el país y el mundo, fijando nuestra posición y revelando los detalles. Como por ejemplo, periodistas, chantajistas y extorsionadores montan una campaña de descrédito y asesinato de moral contra el ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Paulino Sein. Se ha hecho viral y muchos se han sumado a esa atrocidad, también cobardía. Y fueron tan bajos y asquerosos que tomaron un video mío de mi programa, de este programa, lo que otros callan, lo editaron y sacaron un fragmento donde menciona a Rubén Paulino Sein, ministro de las Fuerzas Armadas. Es decir, que no tuvieron el valor, la gallardía, el coraje de montar su campaña chantajista y extorsionadora por mutus propios, sino que tuvieron que incluirme a mí. Cuando el que me conoce sabe muy bien que Salvador alguien va de frente. Si hay que marcharle al diablo, al diablo yo le marcho. Yo nunca he rehuido a esa responsabilidad periodística que yo he tenido en la República Dominicana en esta hermosa carrera de más de 20 años que ya tengo. Entonces fueron tan cobarde y tan descarados que utilizan un documento, un video, una entrevista que yo les realicé al coronel de la Marina de Guerra, Huáscal de Peña. Que debo precisar de inmediato que Huáscal de Peña tiene razón en el sentido de que ha ganado una sentencia en el Tribunal Constitucional que ordena su reintegro. Y él tiene ganancia de causa. Y la misma establece un astrente por los días que deje las Fuerzas Armadas de reintegrarlo a las filas militares. Y como aquí la República Dominicana en materia de leyes, de constitución y de justicia anda manga por hombro, entonces se le ha hecho caso omiso. Ese joven tiene razón. Y hay que reparar el daño que le hicieron. Pero para reparar el daño a Huáscal de Peña, el coronel de la Marina, que apresó los 200 kilos de drogas, no hay que asesinar moralmente al ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Paulino Sen. Y estoy haciendo este comentario por justicia, pero además para dejar claramente establecido que el periodista Salvador Holguín no se presta ni se prestará nunca a campaña de descrédito para asesinar la moral de nadie, incluso de ninguna persona que me adverse. Yo lo combato en el terreno que elige y lo puedo combatir con argumentos, con pruebas, pero nunca con falacias y campaña montada que no corresponden a la verdad. Y debo precisar también para dejar claramente establecido quienes están detrás de esta campaña sucia de manera cobarde e irresponsable porque no dan la cara y quieren estar utilizando el nombre de uno para chantajear y extorsionar y yo no acepto eso. Además, el ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Paulino Sen, yo no tengo que defenderlo. Él tiene todo el poder para defenderse, pero hay que ser justo lo primero si queremos ser felices, como decía el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y no voy a permitir que se use mi nombre y mucho menos para atentar contra la moral y contra un ser humano que está haciendo un trabajo el cual le corresponde a la sociedad dominicana calificarlo y al presidente Danilo Medina Sánchez. Entonces, como no tienen el valor de marcharle de frente, que es lo que deben hacer, como hago yo aquí. Aquí no le he marchado yo aquí. Dígamelo. No importa los rangos que tenga. No importa que sea presidente o expresidente de la república. Cuando aquí hay que pelar el plátano, se lo pelamos. Luego, no ha sido mi trayectoria. Entonces, ¿por qué usar mi nombre? ¿Por qué usar un video mío sin mi autorización? Abusadores. Para chantajear y extorsionar a un funcionario del gobierno. Yo no acepto eso. Lo descalifico y lo desautorizo a partir de este momento. Ese video debe parar porque no tiene la autorización mía. Eso ha provocado que sectores que andan pescando ríos revueltos enfilen los cañones contra mí diciendo que soy yo que estoy detrás de esa vaina. Y yo soy un hombre frontal. Yo miro de frente a las personas. Pero además, cuando me corresponde combatir a alguien, lo hago con dignidad. Lo hago con altura. Lo hago con decoro. Y lo hago de frente como son los hombres. No como son los cobardes. No como son los maricas. Que no pelean. Y es con golpes bajos que enfrentan a los demás. No, yo soy de frente. Si tengo alguna diferencia o si estuviera alguna diferencia con el ministro de las Fuerzas Armadas, me importa que sea Rubén Paulino Sein. Y me importa que sea general. Le digo lo que tengo que decirle. Pero no tengo diferencia con Rubén Paulino Sein. Y me ha impactado. Me ha estremecido la información que me suministró un funcionario de este gobierno que se reunió conmigo el viernes pasado para hablarme del tema. Y no voy a decir el nombre porque no estoy autorizado. Diciéndome, Salvador, el ministro de las Fuerzas Armadas está destrozado. ¿Por qué sus hijos llegaron a su casa reclamándole el por qué lo están vinculando a 200 kilos de drogas? Y se dicen que tú eres el que está detrás de esa campaña. Pero yo, ¿por qué? No tengo diferencia con Rubén Paulino. Por el contrario. Yo siempre lo he distinguido a él. No me he beneficiado de su gestión y su jefatura, pero yo siempre lo he distinguido desde que era jefe del ejército. También, eso es viejo. Y él me distinguió una vez justamente que montaron una campañita de descrédito contra un servicio de ambulancia gratis que yo le doy a mi provincia, a mi pueblo que me vio nacer. Que soy el único que le ha llevado dos ambulancias a ese pueblo. Y me estaban faltando el respeto en los chequeos de guardia. Y antes de yo estallar y decir otra vaina, como siempre la digo, y como soy capaz de decirla, porque tengo autoridad y me he preservado para eso, para poder hablar duro en este país. Aquí no puede hablar duro el que tiene cola que le pisen, el que anda haciendo negocios sucios, el que está en el narcotráfico, el que está en el lavado, el que está en la torsión, en el chantaje. Y como yo no tengo ninguna de esas vainas, hablo duro aquí. Y el que no esté de acuerdo que me marche, entonces, que me dé el frente, para que vea entonces cómo lo enfrento como hombre y como periodista. Y él me distinguió, lo llamé, le dije, mira, está pasando algo en tu gestión como jefe de la guardia, del ejército. Y yo no voy a permitir que me falten el respeto. Le estoy sirviendo a mi país y a mi tierra que me vio nacer y en los chequeos militares, específicamente en el de Cañongo. Los guardias paran la ambulancia y duran 45 días y una, 45 minutos, perdón, y hasta una hora. Dice que revisando la ambulancia cuando estábamos dando un servicio a la nación y a la provincia de Dajabón. Él me dijo, un momento, Salvador, déjeme indagar y yo le devuelvo la llamada. Averiguó, llamó al chequeo, al jefe del ejército para allá, para la línea noroeste, dijo, ¿qué es lo que está pasando con la ambulancia de la Fundación Salvador Guín? ¿Por qué? La paran acá a rato y dura ahí casi una hora. Casi siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es la información que hay? ¿Por qué hacen eso? Bueno, usted sabe, era la senadora que estaba mandando hacer eso. Y Rubén Paulino me llamó, comando alguien, tranquilo, y eso está resuelto. Ah, pero le advertí, no es que no queremos que la paren, no, yo quiero que la paren. Mira, yo estoy trabajando aquí ahora mismo y esa ambulancia está en la frontera, qué sé yo lo que está haciendo el chofer, entonces yo quiero que lo paren. Ahora, no que le falten el respeto, a un servicio decente y que hace un aporte a la nación. Párenla, pero como es, porque no quiero tampoco que privilegio, para nada, de que anda correcto, no necesita privilegio. Y él me distinguió y tuvo la gentileza de llamarme. Como ministro de las Fuerzas Armadas, estamos desconectados, estamos alejados, pero lo respeto, lo distingo. Y para mí, es impactante, inaceptable también, que se esté jugando con la moral, la dignidad de este hombre. Y que sus hijos, hoy le estén reclamando algo que no tiene nada que ver con esa vaina. Porque esos 200 kilos de droga tienen nombre. Y si quieren, yo lo digo. Y miren a ver si quieren que yo lo diga. Y le estoy hablando a los organismos de inteligencia de este país. Le estoy hablando a las autoridades. A lo que tienen que ver con perseguir el narcotráfico y la droga en este país. Si ustedes quieren, yo les doy los nombres de quienes son esos malditos 200 kilos de droga. Miren a ver si quieren que yo lo diga. Y déjense de estar inventando. Y déjense de estar de cobarde. Un hombre que no le está haciendo nada, que lo único que ha hecho es que se ha ganado la confianza del presidente Danilo. Lo único. Y lo ha premiado. Lo ha premiado y eso ahora ha causado roncha. Ahora quieren la cabeza de Rubén Paulino Sen, pero son cobardes. No le marchan de frente. Denle la cara. Enfréntelo como hombre. Enfréntelo como militar. Enfréntelo como ustedes quieran, pero denle en el frente. No quieran usar a otro. No quieran dañarle su moral. No quieran arrancarle la cabeza. El único problema que tiene ahora mismo el ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Paulino Sen, es que el presidente Danilo lo ha premiado. Le ha hecho un reconocimiento y lo ratificó en el cargo como ministro de las Fuerzas Armadas. El presidente Danilo confía en él. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes le quieren combatir? Bueno, pero combátalo como es. Ah, lo quieren hacer saltar del cargo antes de tiempo. y vinculándolo a algo tan asqueroso que yo no lo acepto y no tengo que defenderlo a él, ya dije. Que se defienda a él. Él tiene los recursos y tiene el poder para defenderse. Pero yo no puedo permitir cosas semejantes y que me quieran vincular a mí. No lo acepto. Y si tengo que enfrentar al diablo, al diablo lo enfrento por esa vaina. Porque no se puede permitir bajeza como esa. Entonces a mí me ha chocado. A mí me ha impactado. Me molesta. enterarme de que sus hijos se han sentido afectados por esta vaina. La familia se respeta. Los hijos son sagrados. Hasta en el narcotráfico eso se respeta. El que cruza esa raya sabe a lo que se abstiene. La familia no se toca ni los hijos tampoco. Y estos desgraciados queriendo crear situaciones y crisis entonces montan esa campañita que está gracias a Dios ya bajando. Pero yo quiero darle toque final a esto. Y dejar claramente establecido que yo no peleo ni tampoco enfrento de esa manera. Y no tengo diferencia con el ministro de las Fuerzas Armadas. No tengo diferencia. Las veces que él ha podido me ha distinguido y me respeta. Mi carrera me la respeta porque nadie se puede meter con esto. Ni Danilo Medina de quien yo digo y sigo diciendo que soy su amigo se ha metido con mi carrera. Dejen a Salvador tranquilo la madice. Déjenlo quieto. Esa es su forma y hay que respetársela. Cuando ha querido marcharme a mí sus familiares y también militares y funcionarios de este gobierno que van a indicar a mi presidente ¿Qué vamos a hacer con Salvador? Nada. Déjalo tranquilo. Que haga su trabajo. Él es el equilibrio de la democracia. Así lo ha dicho Danilo. Y lo creo porque lo ha dicho él ante personas que a mí me lo han dicho. El presidente desrespeta tu trabajo y dice que esto era un equilibrio de la democracia. Y es verdad. Y es verdad. Entonces esos 200 kilos tienen nombre y apellido y yo lo sé. Entonces no jodan para no tener concho y no me hagan encabronarme en el día de hoy. Para no tener que llamarlo con nombre y apellido aquí. Tienen nombre y apellido. Esos 200 kilos de droga que apresó el coronel Huáscar de Peña. ¿Y qué hicieron esos dos bandidos? Y los demás porque son varios. Pero los que dieron la cabeza o dieron el frente por los 200 kilos de droga ¿Qué hicieron? Le cayeron atrás a ese muchacho y hasta que no lo hicieron cancelar. De manera deshonrosa y abusiva también. No lo soltaron. Y ahora y quiero revelarlo ante el país y el mundo en este preciso momento y ahora están pretendiendo presidente Danilo y escúcheme esto para que evite un problema para que evite otro escándalo están pretendiendo Danilo los dueños de esos 200 kilos de droga matar al coronel Huáscar de Peña y en estos momentos se encuentra fuera del país asilado. he tenido contacto con él para que estemos claros ya él me llamó y le dije ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué anda corriendo? Me dice que está fuera del país Sí, Salvador mi vida corre peligro tuve que salir del país me iban a matar entonces hoy es por donde va el problema y ese muerto se lo quieren tirar al ministro de las Fuerzas Armadas Rubén Paulino queriéndolo vincular a los 200 kilos de droga para decir que fue el ministro que lo mató y Rubén tú deberías protegerlo ya está fuera del país pero hay que garantizarle que venga el país tú tienes que garantizarle la vida no importa lo que haya que hacer y yo estoy dispuesto a mediar estoy dispuesto a colaborar porque ese muerto no te lo pueden tirar a ti encima hay un grupo de general y hay las Fuerzas Armadas conspirando contra el ministro de las Fuerzas Armadas para que el presidente Danilo lo quite porque lo ha premiado lo ratificó le dio un voto de confianza a como ellos quieren llegar por Panapa repartirse el ministerio ahora quieren hacer saltar a Rubén Paulino Sen inaceptable combátalo como hombre no de manera cobarde así no es que se maneja el Estado abusadores y a mí no me metan en su vuelta que conmigo no se juega yo soy un hombre que me gano mi dinero limpio y además no soy cobarde voy de frente se puede estar de acuerdo conmigo o no pero voy de frente es de frente frontal como son los hombres no como son estos cobardes los que montaron la campañita contra el ministro de las Fuerzas Armadas Rubén Paulino Sen son los mismos que montaron la campaña de descrédito contra la hermana del presidente Danilo Medina Sánchez y me quisieron tirar a ese maldito muerto a mí y tuve que plantarme y decir coño o me matan o me dejan quieto abusadores porque me quisieron tirar a ese muerto a mí yo no dije esa mierda lo he dicho 30 mil veces para que ustedes vean que es lo que está pasando en este país los mismos que montaron la campaña de descrédito con el jefe de la policía del saliente y la hermana del presidente son los mismos que montaron esta campaña para asesinar fusilar moralmente al ministro de las Fuerzas Armadas Rubén Paulino Sen y me meten a mí para querer confundir no no lo acepto y no autorizo a nadie ni tan autorizado a usar mi material a usar mi video y a desmeditarlo abusadores cobardes bajos y asquerosos son los que son ellos lo editan sacan un fragmento donde el coronel menciona a Rubén Paulino Sen y le ponen 200 kilos al lado de la foto del ministro de las Fuerzas Armadas carajo hasta donde son capaces de llegar yo le voy a poner ahora el video completo de la entrevista que yo le realicé pero no editada para que se escuche ahora mismo que en ningún momento el coronel Vázquez de Peña ha mencionado conforme a los 200 kilos de droga a Rubén Paulino Sen en ningún momento lo ha mencionado veamos el video y recibimos en este escenario nacional e internacional a un coronel de la Marina de Guerra ahora se llama la Armada Dominicana Huáscar de Peña Lizardo quien ha sido víctima del sistema corruptor según lo que él nos ha planteado un cargamento de 200 kilos de drogas él como comandante le corresponde apresarlo según lo que me ha expresado le dan la orden de que lo deje pasar y porque no lo deja pasar lo pensionan de manera forzosa y le inculcan sus derechos así anda la República Dominicana con los jóvenes asesinando jóvenes que actúan de manera correcta y que quieren servirle a la nación saludo comandante coronel Huáscar de Peña como se siente y háblele al país muy bien muchas gracias por la oportunidad que nos brinden este prestigioso programa queremos ser puntual y dirigirnos a la nación para informar sobre la situación por la que yo estoy pasando en estos momentos ¿cómo inicia todo comandante? bueno a la sazón yo era el comandante de puerto de Samaná la península de Samaná completa ok entonces nuestras labores como comandante patrullaje interdición de embarcaciones etcétera etcétera mientras me me encontraba de patrulla rutinaria encontré una embarcación con de perfecto en las terrenas y procedí a lo que establece el protocolo naval y militar de tener la embarcación para los fines de investigación ok hay lo que se llama el hallazgo inevitable cuando procedemos a abordar la embarcación de no sabía que podía encontrarme con droga simplemente uno procede a los rutinarios a pedir la matrícula de la embarcación si tenía el permiso correspondiente de la comandancia para salir a navegar etcétera etcétera en ese interín nos encontramos una serie de irregularidades que hacemos informar de inmediato a nuestros superiores que están los estamentos del lugar uno hace las notas informativas y llama a través de la flota y le informa a los superiores lo que está pasando ¿cuál irregularidad te encontraste? ¿con cuál? bueno la embarcación él no me mostraba un permiso de despacho él simplemente me decía el comandante de Boca Chica me dio un despacho para navegar ok pero que pasa que lo primero que uno hace la lógica es llamar a Boca Chica entonces eso no cuadraba el de Boca Chica se negaba no yo no le he dado permiso a esa embarcación algunos comandantes suelen ser irresponsables y lo despachan por Dádiva o por lo que sea pero en este caso él decía que no lo había despachado y yo tengo que creer en él porque cuando la registras ¿con qué te encuentras ahí? ¿mangos? ¿yucas? ¿agocates? bueno había mucha cocaína mucha cocaína en pacas recuerdo como ahora pacas azules ok yo desconozco eso porque como digo que usted no conoce un asunto usted no lo identifica ¿qué tengo que hacer yo inmediatamente? llamar a mi superior e informar la situación ¿cómo te llama? ¿y a quién llama? ¿quién era su jefe? ¿quién comandaba? exacto en ese momento el comandante general era Dominicio Rosario Dominicio Rosario yo lo conozco exacto su asistente personal él lo había puesto en ese momento como director de M2 ok que es la dirección de inteligencia naval ¿cómo se llama ese señor? el capitán el avión Pilias Reyes Pilias Reyes ese es un departamento muy sensitivo en la institución porque es el departamento de inteligencia obviamente ¿a quién más usted llama? ¿a nada más Pilias Reyes? a él y al comandante de capitanía de puertos ¿qué le dicen cuando usted llama? hay novedades así que se llama el teléfono exacto el comandante que hay novedades y yo voy a proceder a lo que está establecido ok hacer las preguntas correspondientes verificar la embarcación estoy a bordo con tres marineros ¿verdad? obviamente en posición militar con los fusiles a bordo ok y hablando con la persona ¿y qué pasó? entonces hay cosas que no coincidían pero entonces ese oficial me llama al que le mencioné anteriormente y me quiere dar una contraorden ¿en qué consistía? como en decirme que le dé paso a la embarcación que ya se estaba resuelto entonces uno no debe confiarse porque uno ha tenido uno tiene cierto conocimiento y experiencia y uno tiene ciertos niveles de estudio ¿y a qué usted procedió entonces? a desobedecer la orden que ese oficial me daba diciéndome que deje ir la embarcación yo lo que le dije negativo eso ¿por qué? porque yo estudié leyes y yo soy auxiliar de la justicia exactamente para eso está una fiscal de las terrenas que es la que tiene que ¿verdad? abordar conjuntamente con la autoridad armada militar dominicana entonces esa situación pasó usted procede a presa a la embarcación claro está detenido aquí ok y con los 200 kilos exactamente ¿qué pasa a partir de ahí con usted? ya ahí se armó la parafernalia llegó el jefe de droga que la razón era Rosado Mateo el mismo jefe de la armada dominici se presentó allá y ahí efectivamente los 200 kilos de cocaína ok yo pienso que por yo hacer esa actuación correcta por yo durar casi 12 horas consecutivas cogiendo sol cogiendo lucha en alta mar yo voy a ser premiado pero no sorpresa ¿con qué te encontraste? no que yo hice todo mal aún apresando una embarcación con 200 kilos de droga y aún el comandante de la unidad civil obviamente era un americano intentar sobornarme ok no sabes lo que es pasarme un maletillo ni mirarlo mire a mí ni me enseña eso no me interesa así es porque ahora no tengo que ver nada entonces ¿qué pasó a partir de ahí? no ya empezó mi desgracia mi desgracia como oficial naval o sea este señor un coronel de la marina ahora de la armada actuando correctamente apresa un cargamento con 200 kilos de droga y proceden contigo ¿a qué? ¿quién tú eres ahora mismo? exacto entonces yo ¿sabes lo que le llaman empezar a desgracia? sí o sea yo empezaba a tener problemas por todo no había un procedimiento que yo actuaba que me querían sancionar me sacaron de la comandancia ¿te pensionaron? exacto fui retirado de manera arbitraria de manera arbitraria ¿qué he argumentado? y que por hechos irregulares cometidos en la institución pero solamente oiga eso con dos meses como comandante ok cuando usted pensiona como coronel ¿qué tú haces? con 39 años de edad ¿qué tú haces? bueno como oficial disciplinado procedo a hacerles diferentes cartas a mi superior al ministro de la fuerza armada le digo al jefe de la armada que me reciba para yo explicar la situación que creo que hay un error le dije que si yo cometí un ilícito penal yo no quiero estar suelto estoy pensionado pues yo no quiero estar suelto yo no quiero que me tranquen porque mi honor y mi honra eso fue lo que me enseñaron en mi casa a cuál instante veo sentencia que tiene ella si voy a seguido al tribunal superior administrativo ¿qué dice el tribunal? de manera eso a uno le da risa dije que ello inadmisible mi demanda ¿por qué? dije que por el tiempo lo hice cinco días después o sea una tontería que se veía que era algo ¿y a partir de a cuál entonces voy a la instancia superior que es el tribunal constitucional? ¿qué dice allá el tribunal constitucional? el tribunal constitucional como le llaman le enmienda la plana a esos jueces y de ese punto hicieron un disparate ustedes no investigaron esa persona ¿qué ordena la sentencia? porque tenemos ya poco tiempo si tenemos la sentencia 0367-14 ¿qué dice? por los 13 jueces del tribunal constitucional después de dos años recibiendo mis pruebas que yo aporté y que la institución no aportó nada porque no la tenía ordenan tu reintegro ordenan mi reintegro inmediato ¿qué tiempo hace de eso? ordenaron tu reintegro hace tres años del 2013 ¿no ha habido forma que te integren? no pero no solo eso el maltrato que he sido víctima ¿y Rubén Paulino Sen ¿qué ha hecho? porque le corresponde él el jefe inmediato ¿qué ha hecho Rubén Paulino Sen todo donde él te ha recibido? absolutamente nada Rubén Paulino recibelo ¿y el presidente? nadie yo mandé una carta al presidente y me encuentro que el DNI la interceptó la tengo aquí copia recibida la interceptó el DNI una cosa insólita para que no llegaran del presidente para que no llegaran del presidente aquí el presidente mete el programa presidente este comandante coronel joven apresa una embarcación con 200 kilos de droga choca con los intereses de los generales y coroneles narcos de las instituciones lo pensionan a destiempo tiene ganancia de causa en los tribunales y aún así la justicia el tribunal constitucional ordenando su reintegro se han limpiado el trasero con la sentencia entonces ¿qué países que tenemos? así que vamos a esperar que le puedan ayudar que le desconocan sus derechos si no en otra ocasión vamos a seguir dándole seguimiento a su caso porque llegamos a la parte final ¿algo final? finalmente que todavía estoy pasando dificultades en los tribunales porque el actual incumbente de la armada Peña Costa no me quieren pagar el salario que me corresponde yo como coronel debería estar ganando un salario de 50 60 mil pesos y sin embargo gano 35 aquí va a pasar una vaina porque yo no me puedo seguir abusando no me caigan mi alma de reglamento me dicen que no me sale de alma de reglamento no le sale porque hay un ensañamiento mi placa oficial sin embargo las amantes y la novia andan con placa oficial y hay que averiguar quién eran esos 200 kilos de droga para entonces que el presidente proceda de inmediato caramba presidente Danilo presidente este país tiene que cambiar hermano y te hablo de corazón ahora yo sé que la gente no quiere que yo te distinga ni te respete porque entiende que tú has permitido que me maltraten en tu gobierno pero yo lo perdono y dejo eso de lado vamos para adelante que este país necesita avanzar presidente no puede ser presidente la institucionalidad del país tiene que fortalecerse tiene que empezar a avanzar no es posible que este joven porque es lo que me impacta por eso él me pide que lo entreviste porque nadie lo quería entrevistar luego que usted sepa eso mi señor coordinador nadie lo quería entrevistar porque son 200 kilos de droga hay muchos cuartos señores son 200 kilos eso es millones y millones yo no sé calcular eso porque nunca he estado en ese mundo ni conozco la droga pero son muchos millones entonces yo le doy la oportunidad para que él venga aquí y se defienda y se desahogue y exponga a la sociedad ya que la justicia ya que el gobierno y el ministerio de las fuerzas armadas no le prestó atención que debió protegerlo porque el estado no puede desproteger a los militares y más cuando actúan de manera correcta no pueden desprotegerlo es lo contrario si lo iban a pensionar que no debieron pensionarlo con un buen sueldo su arma de reglamento su placa oficial lo que le sale a no lo han humillado muchachos yo no soy amigo de él y no lo conozco hasta que vino aquí el programa para que no vayan a pensar y lo está defendiendo es justo que estoy siendo como estoy siendo justo también con el ministro de las fuerzas armadas don Rubén Pablo Inocén es justeza lo que estoy aplicando aquí defendiendo dos personas que no me favorecen en nada ni Rubén Pablo Inocén ni Huáscar Lepeña ninguno de los dos me favorecen en nada porque normalmente en este país se defiende que le favorece no estoy siendo justo lo primero porque quiero ser feliz como decía Duarte lo han desconsiderado ese muchacho lo han humillado por detener 200 kilos de droga y no acceder a la orden que le dieron que lo dejara pasar porque los 200 kilos tienen nombre tienen apellido entonces presidente los dueños de los 200 kilos de droga que ese muchacho apresó han trabajado para impedir que llegase a usted la sentencia que ordena el reintegro ese muchacho reintegro lo presidente hágame ese favor a mí a la institucionalidad del país y a usted mismo reintégrelo y avíseme que él está fuera del país se asiló señores no es de relajo esto es un caso peligroso fue a asilarse porque lo quieren matar muchachos yo le dije a él cuando me llamó la semana pasada el sábado le dije mantente tranquilo hasta ver que pasa pero ya para ahí porque va para Washington y vamos a a estremecer el mundo y sabrá Dios que pudiera pasar entonces yo quiero pedirle al presidente Danilo presidente está bien si quiere vamos a tapar los 200 kilos de droga porque aquí hay que tapar la vaina no se puede mover si hay que taparla ya yo estoy hasta conservador mire vamos a tapar la droga oye oye a mí un hombre como yo ya diciendo que tapen la droga de Sacladén ahí si se tapa va a tener que trancar un par de gente incluso hay dos generales activos dueños de esa droga presidente y yo no quiero ya meterme para allá yo quiero aportar al país hasta un punto porque me he sacrificado demasiado me he expuesto demasiado por defender lo justo y lo legal sin embargo después quieren marchar contra uno o marcharle a uno entonces ya dejemos los 200 kilos el carajo eso ahí déjalo ahí ya como quiera se los repartieron no se reportó a la DNC eso se repartió pero no abusen del chamaco cobarde insensato inhumanos también son y Rubén Pablo no dicen a ti te quiero pedir nunca te he pedido nada voy a tratar de que ese joven venga al país para que lo reciba para que converse con él para que lo escuche y sé que lo vas a hacer no te vas a cerrar eres un hombre inteligente además eres prudente porque con lo que te han hecho es para tú agarrar un fusil un AK-47 de esos de las fuerzas armadas y salir a fusilar todo lo que te están fusilando moralmente a ti es decir que también te reconozco a ti Rubén Paulino ¿saben que has sido prudente? el que me hace eso a mí lo salgo a buscar yo no mando a nadie yo lo salgo a buscar es que me monto una campaña así de 200 kilos sin yo nunca verla he visto la droga ni nunca he estado vinculado a esa vaina eso es abusivo entonces yo quiero ser aquí un ente mediador y resolver este problema porque es un problema es un problema es un problema del Estado es un problema de la sociedad y es un problema para los militares de carrera para los militares que están cumpliendo con su deber los coroneles los generales los mayores los capitán que no tienen garantía entonces si actúan de manera correcta no presidente aquí hay que estimular que nuestros militares actúen correctamente y que hay que premiarlo debió ser ascendido a generar ese muchacho no pensionarlo y deshonrosamente señores miren miren deshonrosamente dice su baja por eso es que hay tanta desgracia en esta sociedad por eso esta sociedad está tan violenta esto está violento porque es que no se está respetando la dignidad del hombre la dignidad del ser humano aquí se quiere jugar con la dignidad de uno como se está jugando con la dignidad del ministro de las fuerzas armadas Rubén Paulino Sen como se está jugando con la dignidad de ese coronel Oscar de Peña como se quiso jugar con la dignidad mía también abusador y cobarde y me quisieron entre un maldito muerto que yo no tengo nada que ver con él digo que yo dije una vaina que yo no dije nunca eso y lo mantengo y hay que fusilarme lo he dicho 30 mil veces o ustedes creen que de relajo ¿qué tengo que hacer para que me crean? porque son los sectores perversos que nos echaron a pelear a mi hija muchacha afectándola a ella porque es verdad que la afectaron pero no fui yo no fui yo lo he dicho y lo mantengo y muero diciéndolo oigan bien lo que me está diciendo los mismos que montaron la campaña de descrédito contra Yomaira Medina la hermana del presidente Danilo son los que están detrás de la campaña de fusilamiento a la moral del ministro de la Fuerza Armada pero de manera cobarde y queriendo utilizar el nombre de uno para chantajear y extorsionar lo desautorizo no cuentan con mi anuencia ni mucho menos con mi autorización para usar un video que se realizó en este programa la entrevista al coronel Huásquez de Peña espero que este sea ya el último programa que haga con relación a este caso eso hay que resolverlo ya ya no van a poder bloquear al coronel ya el presidente Danilo se está enterando ahora mismo de esta vaina que acaba de llegar de viaje el DNI se está enterando ahora mismo pasen el informe no lo guarden ayuden al presidente Danilo a gobernar ayuden también a Rubén Paulino que sea el ministro de la Fuerza Armada pasen el informe en J2 o también están conspirando contra el ministro de la Fuerza Armada dígamelo si esto no le llega entonces hay una conspiración desde los estamentos de poder en contra de Rubén Paulino vamos a la pausa mi gente para todo hay una hora y ahora para sacar la basura también hay una hora si quieres que tu calle esté limpia hay sin vertederos en las esquinas ponte pa' esto saca la basura en fundas que estén en buen estado amárralas y colócalas a la hora que le toque a tu sector frente a tu casa Joanne en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca ah y otra cosa el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura este 20 y 21 de octubre recibe en tu casa a los voluntarios de educación ciudadana y entérate como pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital la fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos ya están abiertas las inscripciones llama ahora mismo al 849-457-4226 Fundación Salvador Holguín tecnología a tu alcance ¿Está usted interesado en transmitir sus servicios en vivo por internet? En medios corporativos podemos ayudarle somos especialistas en audio y video y en diseño de páginas web transmite sus servicios en vivo desde su iglesia o stream de su emisora las 24 horas al día también creamos aplicaciones para su smartphone ¿Por qué pagar más y recibir menos? Cuando nuestros precios son los mejores en el mercado llámenos al 832-638-8556 o visite nuestra página web miles de dominicanos lo confirman no hay nadie que tenga más variedad precios y facilidades que Automallella la agencia más grande de República Dominicana llama ahora mismo al 809-5733-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera kilómetro 0 La Vega conéctate con nosotros al www.automallella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar Automallella nadie te da más aceptamos tu vehículo 25% de inicial en la mayoría de modelos 6 meses sin intereses 1.5% de interés mensual fijo Automallella el dealer de los dominicanos Por el rescate del orgullo y la dignidad de los pensionados Juan Tomás Taveras Rodríguez presidente hermandad de pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aumento de sueldos solución del seguro médico mejor calidad de vida Juan Tomás Taveras Rodríguez presidente es maldad de pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Lemisol el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer Lemisol higieniza refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular después de usar Lemisol la mujer se siente limpia fresca y segura de sí misma durante todo el día si trabajas te ejercitas y disfrutas de la vida usa siempre Lemisol nuestro mejor aliado Lemisol porque la mujer debe cuidarse búsquenlos en Ciudadanos Navarro Spokes o su mercado favorito es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live Twitter Live Instagram Live YouTube Live sistemas de cables y satélite con alta calidad y dando fino y televisión a otro nivel de tecnología a otro nivel continuamos con el desarrollo de este programa lo que otros callan y vamos a ver ahora la reacción de la sociedad dominicana con relación a la insignificante condena contra la psicópata y asesina de Marlin Martínez San Francisco todavía está prendido en candela y no es para menos el país no está de acuerdo con la condena el PRD salió a defender a Marlin Martínez atención sociedad dominicana el PRD salió a defender a Marlin Martínez y doy nombre y apellido y lo mandó Miguel Vargas Maldonado insensato y abusador sin sin alma y sin sin corazón Carlos Vargas el abogado que cobra 100 mil según la nómina que nos llegó hasta nuestro despacho de la cancillería 100 mil cobra en la cancillería como asesor ministra de la mujer Yané Camilo hoy todos salieron a defender a Marlin Martínez el expresidente del colegio de abogado Pérez Borque estoy dando nombre y apellido Pérez Borque y otros más que han sido enviados por Miguel Vargas Maldonado a defender a Marlin Martínez que es correcta vayan a ver en los programas bocinas y noticiario han salido como invitados en el día de hoy en rueda de prensa en rueda de prensa eso no es eso no es casuístico sino que obedece a un plan porque Marlin es presidente vice que es yo que vaina del PRD miembro y vice vicepresidenta según tengo entendido y su papá o pariente es el presidente del PRD allá en su pueblo de San Francisco cuando usted vea un partido como el PRD salir en defensa de una asesina vulgar descarada psicópata como esta ya ustedes pueden imaginarse como anda esa organización política vamos a ver un recuento de todo lo que ha pasado y las personalidades figuras que han salido a protestar y a quejarse por la insignificante condena contra esta perversa de Marlin Martínez veamos me dieron yo iba en un motor haciendo un concho y me tiraron con un cusí me debató ¿dónde? ¿dónde? déjame ver déjame ver déjame ver la mano ¿dónde? déjame ver me debató la mano ¿y cómo fue? con un cusí ¿cómo fue? dale, dale, dale dale ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? Iván Reynoso Galacio de Justicia San Francisco de Macos ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Apoyar por todos los poderes! ¡Claro! 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 ¡Ya, ya! Aquí lo que se prepara hay otros 65 con un tamaño en la cabeza para matar estos alabas las fiscales vamos a chiquelar ahí ¡Son vacas! ¡Hetos jueces esos fiscales son vacas! Ya tienen que matar a todos los ministros ¡Con Colombia! ¡Con roba! ¡Con roba! ¡Con roba! La salida a Nahuas estoy frente a la bomba ahora mismo esto está prendido todo miren miren como está todo prendido miren miren ¡Gracias! 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 Es la rotonda de los rieles. La rotonda, eso no es el castillo. Así es que la ciudad ahora mismo, miren. Prendido está esto. Este es el puente de la salida en agua. Esto está prendido. Totalmente prendido. Este es el puente de la salida en agua. Esto es frente a la bomba ahora mismo. Esto está prendido todo, miren. Miren cómo está todo prendido, miren, miren. Tengo vergüenza. Ajena. No quiero hablar de violencia. No quiero hablar de violencia. Quiero hablar de un maldito país que me tiene harta. Quiero hablar del dolor de una madre. Quiero hablar de la impotencia de un maldito pueblo que ya ha limpiado la nalga con él. Hay que irse o hay que sacar a todos estos bandidos, de estos jueces haquerosos, corruptos, a este maldito poder que está como un cáncer acabando con la dignidad de este pueblo y burlándose de la gente pobre. Hay que irse de aquí o hay que dejarle el vallito, esto come mierda. Ahí está la reacción del pueblo dominicano por esta perversidad que se ha hecho desde la justicia. Y yo creo que va a haber que sentar un precedente con un juez para ver si esto cambia. No nos queda de otra, señores. No quiero incitar a la violencia, pero no nos queda otro camino que sentar un precedente con un juez o con un funcionario o un militar corrupto para ver si este país empieza a dar un giro de 360 grados. De lo contrario se perdió este país. Perdimos el país. Se lo han ripiado un grupito de azarosos, de malditos malparidos, de ratas aunque tengan traje y corbata y sean funcionarios o líderes políticos, son ratas. Lo que han saqueado esta nación, la han decuartizado y encuentran jueces perversos, descarados, cómplices que se prestan a hacer el juego a los malvados, a los corruptos, a los abusadores del poder. Aparecen jueces de esa calaña que se apartan de lo que establecen los códigos y la constitución para favorecer a lo que daña la sociedad. Entonces cuando ellos sientan en carne propia lo que nosotros sentimos como ciudadanos, como dominicanos, cuando se abusa del poder, cuando se le niega justicia a quien realmente la persigue porque es honesto y tiene la razón. y cuando se aplica la justicia favorable y selectiva para los corruptos asesinos como esta señora y su hijo, porque son dos asesinos, no importa que sea joven, el Marlon Martínez y su señora madre son dos descarados y vulgar asesinos. y la justicia entonces premia a la madre. Cuando tenía en sus manos la oportunidad de sentar un precedente ese es el tema ustedes, justicia dominicana la cual el pueblo no cree en ustedes, yo tampoco creo porque son bandidos, son perversos, son descarados, son corruptos, son vulgar también al igual que estos antisociales que dañan la sociedad. Ya yo lo viví, yo lo contacté, no hablo por boca de ganso sino que yo lo viví en carne propia como son capaces de apartarse del derecho para favorecer, complacer a sectores de poder y político porque tenían en su interior y en su mente que había que sentar un precedente y que con una condena resolvían el problema y fue todo lo contrario, se complicó más y Dios está ahí, el pasafactura. Entonces yo creo que cuando guindemos en el parque de independencia un juez por lo grano, no por los testigos, no quiero decirlo, que estremezca la sociedad dominicana y que me escuse de espectáculo público que sabe que estoy defendiendo mi país, no me pueden sancionar por eso, pero hay que coger un juez y guindarlo por lo grano en el parque de independencia, resuelta el problema y una jueza y prenderla en candela ahí en San Francisco de Macorí por favorecer a los bandidos. hasta mañana con otra entrega. Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel presentó Centro de la有ión en la ciudad Gracias por ver el video.